12 del día, 51 minutos, contacto internacional en 107.9 FM acá en Colombia con Alex Aguinaga, un histórico del fútbol ecuatoriano. Alex, buena tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. ¿Se encuentra en Quito, en la capital ecuatoriana, Alex? ¿O dónde se encuentra? No, estoy en Ciudad de México. Ah, está en Ciudad de México. ¿Qué está haciendo en México? ¿Se quedó por allá trabajando en el Necacha? ¿O qué está haciendo en México, Alex? No, ahora estamos trabajando como analista en la cadena Fox Fox. Ah, está trabajando como analista en Fox. ¿Cuánto lleva radicado en México? ¿Usted se quedó después de que se retiró? No, bueno, yo vivo aquí desde el año 89, aquí en México. He ido, estuve trabajando en Ecuador en los últimos años y regresé ahora a México en diciembre. Ah, regresó. Sí, por eso yo sabía que usted había estado en Ecuador hace unos años atrás y ahora regresó hace tres, cuatro meses. Alex, ¿cómo ha analizado lo que ha pasado con la selección de su país, sobre todo lo último en el enfrentamiento ante los colombianos? Bueno, que nos fue muy mal en estas últimas dos fechas, como han sido los últimos diez partidos. No han sido tan buenos que digamos. Algunos puntos lo hemos sacado, pero después de un inicio espectacular, hemos tenido la desgracia o, no sé, las malas decisiones, la mala suerte de no poder tener resultados importantes y que a la final no están pasando facturas. Estamos pagando estos errores con la posibilidad de no ir al mundial. Sí. Alex, Alex, usted dice la mala suerte, malas decisiones. Ecuador empezó con doce puntos de doce, o hay ganas incluso en Buenos Aires, algo histórico. ¿Cree saber qué está pasando? Usted es un histórico, de pronto tiene contacto, se da cuenta. Más allá de un bajo nivel futbolístico en los últimos dos juegos, ¿qué puede estar pasando con la selección ecuatoriana? Habría que estar ahí adentro para saber qué sucede. De afuera uno puede educurar y suponer, pero no estar seguro. Y cuando uno emite juicios sin conocimiento, de soberbio o de ignorante. Y en este caso estoy realmente, totalmente ignorante de lo que sucede ahí adentro. Pero sí, la situación que se ha presentado para la selección es pésima, es mala. Y la situación que vive actualmente es realmente difícil de levantar, es lógico. Tenemos cuatro partidos por delante, dos en caída de visitante, frente a Brasil y Chile, dos de local, frente a Perú y Argentina. Difíciles todas las selecciones, siempre en Sudamérica, pero bueno, por la situación que está atravesando el gol también complicado, pensar en que puede conseguir los doce puntos para calificar. Sí, no, lo comprendo. Usted no está allá en la interna. Pero, Alex, de pronto, por ser usted el referente de los más grandes en la historia del fútbol ecuatoriano, ¿se atrevería a emitir un concepto de si pasa por lo dirigencial, pasa por lo técnico o pasa por un bajón de los jugadores? Por eso te digo, sería ignorante, por lo menos soberbio, es lo peor. Pero si no sabes, no puedes emitir un juicio de lo que está sucediendo. Uno de afuera puede ver que, y de emitir juicios, diciendo no, es que no lo quieren al técnico, es que los dirigentes no están apoyando, es que los jugadores son malos o están atravesando un mal momento. No es así. Tienes que estar ahí para saber. Puedes tener todos los conceptos en tu mente, pero tienes que estar ahí para definir cuáles son. Sí. No, totalmente de acuerdo con usted. Ya bajo la lupa futbolística, sí lo puede analizar, de lo que usted vio, tanto en el partido en Asunción y el partido último en Quito. Ya en lo futbolístico, ¿qué analizó usted, Alex? Bueno, lo que yo he visto, lógicamente, es que el equipo no ha estado haciendo lo que hizo las primeras fechas. Se ha vuelto un equipo más lento. No ha tenido la chispa que tiene ese equipo ecuatoriano normalmente cuando juega. No los he visto coordinados, ofensiva y defensivamente. Hemos tenido demasiada inconsistencia, demasiadas fallas en los pases. No hemos tenido precisión. Yo creo que esa es la parte que en lo deportivo podemos analizar. Independientemente de que si se han hecho los cambios en tiempo, que los jugadores que han entrado lo han realizado bien, etcétera, etcétera, que eso ya es un tema más del orden técnico-táctico, que definirá el técnico qué es lo que sucedió, ¿no? Si se equivocó, se acertó, si los jugadores que escogieron eran los correctos, eso ya son decisiones y un análisis más profundo. Ya. Alex, en el tema de ir al Mundial de Rusia, quedan cuatro fechas. ¿Usted cómo analiza lo que queda no solo para Ecuador, sino cómo se encuentra hoy de apretada la eliminatoria en Sudamérica? Muy duro, muy duro. La eliminatoria en Sudamérica es muy complicada. En este momento prácticamente está calificada más de Brasil, que ya es matemáticamente el primer equipo. Todavía está calificado Colombia y Uruguay por el tema del calendario que se viene y las posibilidades reales en cuanto a diferencia de puntos con el sexto equipo, que es Ecuador, y con los otros dos, que son Paraguay y Perú, que tienen dos puntos menos todavía. Argentina está trabajando en un momento crítico también. Eso beneficia a las selecciones de abajo, también a las que están por calificar. Pero sin lugar a dudas que la pelea va a seguir hasta el final y, bueno, un descuido como nos pasó a nosotros, que fueron muchos partidos, demasiados partidos de descuido, regalamos demasiados puntos, se puede quedar, se puede acercar del Mundial. Así que la recta final va a ser a rojo vivo. Alex, con una buena tarde para Jalo por ahí por la misma línea de las eliminatorias suramericanas. Entonces, se habla mucho, inclusive usted participó de aquellas fases donde eran partidos de ida y vuelta, llaves, en fin, en sedes de local y visitante, variedad en esas series de clasificación, pero ahorita es esto de los dobles confrontaciones, hay unas que sacan bien una fecha, la otra no. Ese sistema eliminatorio, ¿cómo lo analiza? Proyectando inclusive lo que va a ser 2026 ya con 48 equipos. No, a mí no me gusta. Primero que hay tantos equipos, porque normalmente baja el nivel, cuando tienes más equipos va a bajar el nivel competitivo. Esperemos de que todos tengan un nivel alto, pero sabemos y hemos visto el tema de los equipos que pueden calificar en las diferentes zonas. Por ejemplo, creo que África tiene nueve, Oceanía creo que tiene ocho, la CONCACAF tiene seis, Sudamérica va a tener seis, y hay equipos en todas estas regiones que el hecho de tener tantas plazas, bueno, pues va a bajar el nivel de todos, porque van a sentir que cualquier equipo va a poder calificar. Entre los que califiquen, obviamente algunos uno o dos van a tener un buen nivel y los demás quizás no van a representar a la zona real o al fútbol real de la zona, mejor dicho. Entonces yo creo que sí es, para mí es demasiado equipo, yo creo que es otra parte importante en el desarrollo y crecimiento de las diferentes figas del mundo, pero también atenta contra la calidad del espectáculo y eso es lo que a todos nos preocupa. Por un lado, qué bueno, va a tener muchas selecciones la posibilidad de calificar que no tenían antes chance, pero también va a disminuir notablemente el nivel del fútbol del campeonato del mundo. Y no hay duda, mi estimado Alex Aguinaga, usted que es un referente del fútbol mundial, que aquí hay mucho, mucho, pero muchísimo del tinte político a través de la FIFA, porque usted sabe que los votos y por eso quieren ellos llegar a esa instancia, ¿no? Claro, es un tema económico político, político por el tema de las votaciones y mantenerse en el poder en base a una democracia prácticamente, no utilizaría la palabra comprada, pero sí negociada, esa es la palabra, negociada para que pueda mantenerse muchos años en el poder porque te están dando algunos beneficios y que eso a la final lo único que termina dándote es perjudicándote en tu nivel. Yo creo que, y en el económico lógicamente, porque pues al haber más selecciones, más partidos y gente, perdón, equipos de otros países, va a ir más gente, más aficionados y lógicamente en la parte económica puede ser un éxito. El tema va a ser en lo deportivo, que es donde se va a pegar realmente. Álex, para terminar agradeciéndole estos minutos, ¿por qué usted como un histórico, pues anda por allá en México con el tema de la televisión, ya sé que acaba de llegar de nuevo a México, pero no ha pensado hacer una carrera de técnico o de dirigente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol? A ver, yo soy director técnico. Yo ya dirigí en varios equipos y en varios países, pero hacer carrera para la Federación no me interesa como dirigente y yo estoy acá, estoy muy tranquilo, ya veremos después qué ha pasado hoy por hoy. Empecé a trabajar en la televisión y espero estar un tiempo por acá aprovechando, conociendo, agarrando igual un poco de fuerza porque después de trabajar dos años seguidos en el cuerpo fue bastante desgastante y ahora hay que aprovechar un poquito el tiempo. Ya, y la última es usted que fue 10 exitoso de los grandes 10 que ha tenido el fútbol suramericano y mundial. ¿Qué opina de James Rodríguez, el 10 colombiano hoy en selección nacional en el Real Madrid? Para mí es un excelente jugador, además que colabora en labores defensivas, es un jugador de equipo, quiere decir, y es un muchacho que que se podría equivocar, pero yo pienso, no he hablado nunca con James, porque es un muchacho que tiene buen corazón, buenos sentimientos, trabajador, leal, comprometido, y eso son virtudes importantes dentro del ser humano, no solamente el futbolista, en este caso, aunado a la calidad que tiene James, yo creo que es lo que le ha permitido ir creciendo desde sus inicios y lógicamente después de ahora en presentación del envidado, si no me equivoco, luego ir a Banfield y hacer su carrera como la tiene hasta ahora, que le vaya muy bien, además. Oiga, Ale, ya esta última de mi parte, aquí Carlos Valderrama, que es un referente, usted lo conoce perfectamente, ha dicho yo, mi ilusión es dirigir algún día la selección colombiana de mayores, si a usted le ofrecen la selección ecuatoriana, ya que no quiere hacer carrera de dirigente, si le ofrecen la selección, por mérito, lógicamente, por histórico, ¿la recibiría? Habría que conversar, porque a mí me encantaría seguir representado en el país, lo representé durante casi 20 años, y siempre que juega la selección, uno es hincha de la selección, y uno quiere aportar. ¿Cuál sería el tema de plática con ellos? Que sea proyecto, un proyecto serio, y no únicamente para taparle el ojo al macho, para llenar un hueco, porque lo importante sería ver cuáles son las condiciones en las cuales uno iría a tomar la selección, porque lógicamente, quiere triunfar, y la manera de triunfar, hacerlo de manera coordinada y ordenada. Pues, Alex Aguinaga, un gusto tenerlo acá en 107.9 FM en Colombia, un abrazo, que esté muy bien, Alex. Gracias a todos.